Visitamos el municipio de Antiguo Cuscatlán en La Libertad para comprobar cómo se está llevando a cabo la reapertura total de la economía. Acá, los negocios están ofreciendo sus servicios a la población, pero por el momento, solo en la modalidad para llevar y delivery. Esto como medida para prevenir que sus colaboradores y clientes se infecten de coronavirus. Por seguridad de nosotros y tanto para el público, que si bien nuestro local no es amplio, pero tratamos de que la gente también no nos aglumere ni nada por el estilo. Visitamos otro negocio de una pareja emprendedora. Ellos venden comida hondureña. Para León López, el inicio de operaciones no ha sido fácil, debido a que han tenido que invertir más dinero para tener todos los implementos de bioseguridad. Nosotros fue difícil, fueron tres meses en los que las ventas se estancaron. No solo se estancaron, sino que se fueron, retrocedimos parte de lo que ya habíamos avanzado. En el caso de los negocios pequeños y medianos, el impacto fue mucho mayor, afortunadamente, y gracias a Dios, gracias a nuestros clientes y al esfuerzo que hicimos, pues seguimos. Las pupuserías son los negocios de comida más buscados por los salvadoreños en este municipio. La mayoría de estos negocios han decidido no abrir sus puertas a los clientes, ya que el temor de contagiarse de COVID-19 es grande. De hecho, sí, ha habido bastantes personas que han querido entrar y han querido comer acá, pero ahorita todavía no estamos aceptando clientes, sino que hasta que saniticemos los lugares y ya tengamos todo listo para recibir a los clientes de la manera que se merecen, ¿verdad? Al igual que este negocio, la pupusería típico del comal no dan servicio de mesa. No, mesas no vamos a abrir, nos vamos a mantener con domicilio y para pasar a recoger. Emerson Gámez dice que ha tenido que invertir en rotulación e insumos de bioseguridad para los clientes. Creo que la primera educación que nosotros tenemos que hacer son de nosotros, a nuestros clientes y también a nuestros empleados para que ellos puedan educarlos. Toda la palabra es, como tú lo dijiste, educar. Educar desde ya con imágenes, algo lúdico que puedas ver y que sea atractivo a los clientes. Y por eso nosotros hemos decidido poner rótulos, hemos hecho las huellas para que haya una distancia de dos metros para cada cliente. Los dueños de estos negocios aseguran que esperarán los resultados del comportamiento de la pandemia en estos 15 días. Y si la curva sigue con tendencia a la baja, ellos retomarán la modalidad de atención al cliente dentro de sus locales. Edgardo Portillo, TCS Noticias.